No importa mucho lo que digan de mí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando me quiero estar rabiando Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando me quiero estar rabiando Y soy rebelde